Vamos a compartir la palabra en esta mañana, inclina tu rostro ahí donde estás Señor te damos gracias porque ya nos has hablado, porque tu palabra es clara, tu dirección es clara Señor nos rendimos a ti, nos rendimos a tu santo espíritu Que en esta mañana Señor seas tú hablando, seas tú ministrando a tu pueblo Que tu palabra llegue a nuestros corazones y nuestros corazones sean tierra buena Señor quiero ser tierra buena Señor, quiero dar fruto y fruto en abundancia Te damos gracias Señor en esta mañana por tu poder y tu gracia En el nombre precioso de Jesús, amén Gloria a Dios, en esta mañana quiero titular esta prédica Ponte en Marcha, en inglés Get Going Ponte en Marcha, es un tiempo de levantarnos, ponernos en marcha, ponernos a caminar Y Dios nos ha estado hablando como iglesia de salir y alcanzar esas personas que no conocen de Dios Y estamos buscando de Dios, estamos buscando su presencia Ayer si como dijo Pastorita, yo le digo de cariño Pastorita, no es que me hable como boliviano I mean it Fuimos todo el día, estuvimos desde, salimos de casa desde las 4 de la mañana y regresamos Ya hasta como eso de las 10 de la noche, nosotros vivimos en Lisburg Pero bueno fue un día de bendición, un día de llenura de parte de Dios Estamos buscando el rostro de Dios, estamos equipándonos Porque queremos estar en el lugar correcto, queremos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer Amén Somos una iglesia militante, una iglesia que está de pie Una iglesia que está en pie de guerra Y en esta mañana voy a hacer referencia en la palabra de Dios en Jueces 6 En Jueces 6, 11, vamos a estar hablando de, todos conocemos esa historia Pero quiero que abras tu corazón, que escuches de parte de Dios lo que Él quiere hablar Hablarte en esta mañana Ese pueblo de Israel Pasando por muchas peleas, muchas victorias Una vez más encontraba de que trabajaban arduamente Trabajaban fuerte para obtener el fruto, para sobrevivir, para proveer a sus familias Y hermanos, en el momento en el que ellos iban a recoger el fruto En el momento en el que ellos estaban a punto de celebrar esa cosecha De recibir todas las ganancias Se presentaba alguien, se presentaba el enemigo Y esos eran los madianitas, ¿verdad? Se presentaban los madianitas y en el momento preciso de recibir la bendición Ahí estaban los madianitas para arrebatar lo que Dios tenía para el pueblo de Israel Y bueno, no lo estoy leyendo literalmente, versículo por versículo Te estoy dando el background de la historia Pero dice que Israel sufría por esto Porque dice que venían estos madianitas Venían en cantidades grandes Y como langostas Imagínate, como langostas que venían Y se comían y se robaban El fruto de lo que Dios les estaba dando ¿Y qué pasaba? Bueno, eso incluía que ellos les quitaban Sus ovejas, sus bueyes, sus asnos Les quitaban el fruto para comer Entonces Israel vivía en pobreza Israel vivía en necesidad Imagínate, aún para proveer a sus hijos Vivían en hambre, vivían en necesidad Y era doloroso Y se esperaban los madianitas Eran enemigos sutiles, ¿verdad? No atacaban a los israelitas Esperaban el momento preciso Los israelitas tenían un momento en el que sembraban la semilla Había un momento en el que regaban la semilla En el que había un trabajo Toda una preparación del campo Y después venía el momento en el que crecían Crecía el fruto Después venía el momento de la cosecha Y en el momento En el momento De cosechar el fruto Ahí se aparecía el enemigo ¿Amén? Ese es el contexto De la historia de esta mañana Es el contexto Porque hermanos La palabra de Dios Dice que Satanás viene Solamente, ¿verdad? Todo el tiempo está buscando Cómo destruir Cómo matar Cómo hacernos la vida imposible Y es muy similar Está como león rugiente Esperando el momento preciso Ahí donde aún va a ser más doloroso Donde 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 estás a punto de recibir La promesa de Dios Y viene el enemigo Y te mete una zancadilla ¿Amén? Qué tremendo, ¿verdad? Esta historia Voy a hacer referencia A Jueces 6, 11 Dice Entonces el ángel del Señor Vino a Ofra Y se sentó debajo de una encina Que era propiedad de Joás Aviecerita En ese momento Gedeón, el hijo de Joás Estaba en el lagar Sacudiendo el trigo Para esconderlo De los madianitas Te acabo de dar el contexto Gedeón Un hombre esforzado Un hombre de trabajo Dice que estaba En el lagar Yo me imagino a Gedeón No solamente Y uno en la parte de la cosecha Tomando la cosecha Sino también al pendiente Así Viendo a qué hora Va a venir el enemigo Y también Gedeón Teniendo en su mente Cómo voy a esconder Porque bueno Me voy a poner las pilas ¿Verdad? Si ya sé que el enemigo Me roba Pues entonces voy a tener Mis propios métodos Mis propias técnicas Para cubrirme Que no me robe Otra vez el fruto Una vez más Estaba él Tratando de ser creativo En su En su propia manera De pensar Cómo Cuidarse De que le roben Una vez más Que le vengan a robar El fruto ¿A cuántos les ha pasado eso? Que el enemigo En el momento preciso Viene Y te roba Esa bendición Y en todas las áreas De nuestra vida ¿Verdad? Ocurre Nosotros Como iglesia Si tú te das cuenta Hemos pasado Por una situación Difícil A través de la pandemia Pero hemos sido Una iglesia Que nos hemos mantenido De pie Que estamos en victoria Hermanos Morfamos Nuestros métodos Para alabar Al Señor De diferentes maneras Cambiábamos Los formatos De las maneras Que lo tuviéramos Que hacer Pero de repente Era de que Bueno No nos podemos Congregar más De tantas personas Bueno pues Seguimos en pie Transmitíamos en vivo Había un grupo Gloria a Dios Por esos adolescentes Amén Esos fearless Teenagers Que estaban aquí Alabando al Señor Y teníamos Alabanza Teníamos predicación Hicimos Zoom Pero la iglesia De Cristo Nunca se detiene Amén La iglesia De Cristo Sigue En pie No estábamos Encerrados No estábamos En nuestras cuevas Diciendo Ok A qué horas A qué hora Viene A qué hora Viene la destrucción Amén Le dijimos Señor te creemos Esta es una situación No es fácil Pero nosotros Te creemos A ti Y no nos vamos A acobardar No nos vamos A meter En una trinchera Y tener temor Tener miedo Vamos a salir Y vamos a continuar Haciendo tu obra Esa es eclesía Hermanos Es una casa Donde se alaba a Dios Sobre todas las cosas Amén Donde se glorifica A Dios Y se sigue alabando A Dios hasta ahora Hasta este momento ¿Verdad? Y seguimos creyéndole Al Señor Seguimos ¿Cuántos asisten A un grupo de discipulado? A ver Levanta tu mano Si no estás en uno Es tiempo que te una Seguimos compartiendo La palabra Seguimos comiendo Haciendo fellowship Compartiendo aún El tiempo cuando Comemos juntos Y compartimos testimonios Dios sigue obrando En esta casa Dios sigue Obrando En esta su casa Amén Y si te das cuenta Es muy similar A la historia De Gedeón Cuando tú y yo Obedecemos a Dios Cuando tú y yo Buscamos Hacer su voluntad Cuando somos obedientes Porque su palabra dice Que él busca ¿Verdad? Un corazón Que le obedece Que busca Y que ama Hacer su voluntad Cuando nosotros Hacemos eso Nosotros atraemos La presencia de Dios Nosotros llamamos La atención de Dios Yo quiero llamar La atención de Dios Yo quiero Que Dios diga Wow Mira mi hijo Mira mi hijo Me está buscando Mira mi hijo Es obediente Mira mi hijo No se rinde Mira mi hijo Sigue buscando de mí Mira mi hijo No se canse De hacer el bien Amén Porque cuando tú Y yo Hacemos eso Atraemos la presencia De Dios Díale al que está A tu lado Yo quiero atraer La presencia De Dios Y hermanos Jebeón Jebeón Estaba en este lugar Amén Amén Se apareció el Señor Porque llamó Su atención Siempre el Señor Si tú escudriñas La palabra Él es atraído A donde Donde Se está haciendo Su voluntad Donde hay obediencia Estudias la historia De Cornelio Estudias Historias de Siervos de Dios En este caso Jebeón Que estaba trabajando Que era un hombre Que no se Como te digo En ese tiempo En general El pueblo de Israel Se quedaban En cuevas Se quedaban Escondidos Buscaron lugares En los montes Para ser lugares Donde no los pudiera Atacar el enemigo Pero Jebeón No Jebeón estaba ahí Trabajando En la obra Del Señor Y este es Este es su casa Estamos buscando De Dios Estamos buscando De su presencia Amén Estamos saliendo Evangelizar ¿Cuántos dicen Amén? Estamos saliendo Evangelizar Gloria a Dios El domingo El sábado Y domingo anterior Hermanos Cuando se presentó La obra de teatro En este lugar Yo no sé tú Pero cada escena Cada conversación En este lugar Era el Espíritu Santo Hablando a las almas Hablando a los corazones Cada escena De la obra Que se presentó Hace ocho días Era Dios mismo Diciendo a las personas Te amo Hay esperanza Hay salvación Jesucristo está vivo Él no está muerto Él está vivo En el 20-22 Está vivo Y quiere alcanzar Tu vida Esa es una eclesía Que está Con sus manos En la obra Está buscando Hacer su voluntad Y eso queremos hacer Amén Todos los sábados Si tú quieres venir Diez y media De la mañana Aquí Es el headquarters En la eclesía Diez y media De la mañana Estamos Estamos empezando A tener La disciplina El ejercicio De llevar El mensaje De salvación Todos los sábados A las diez y media De la mañana ¿Te quieres anotar A ese ejército De eclesía? Amén Estás bienvenido Y hermano Yo entendí Yo le dije Señor Yo necesito Fíjate Cuando nosotros Ponemos un día Para evangelizar Estamos proveyendo Como cuerpo de Cristo Una ayuda Ayudándonos Unos a otros A hacer algo Que deberíamos hacer Naturalmente Todos los días Pero si necesitas Ayuda Si necesitamos Ayuda Entonces tenemos Un lugar Donde podemos venir Como hermanos Y salir juntos A evangelizar Porque la obra De Dios Va a continuar Amén Eso es lo que Dios Está haciendo Estamos saliendo A las calles Les compartía Que un hermano De Alive Alegre Con su guitarra Él dijo ¿Saben? Me dice Yo tengo unos instrumentos Y estos instrumentos Están ungidos Y yo le dije ¿Qué te refieres Con que son ungidos? Me dice Están apartados Dice Esta mi bocina Este mi micrófono Este mi stand Están consagrados Para el Señor Y yo ¡Wow! Este hombre Es un hombre Un hombre de fe Le crea el Señor ¿Por qué? Porque el Señor Le ha dado El talento De cantar Y bueno Desde el sábado Anterior Salimos a la calle Y hermanos Él Fearless Sin temor Alguno Sacó Sacó su stand Y empezó A alabar al Señor Empezó a alabar al Señor Y nosotros Repartiendo volantes Para la obra de teatro Invitando a la gente Hermanos El ambiente En ese lugar Era diferente El ambiente En ese Shopping center Era diferente Una hermana Que estaba En una lavandería Dice Yo escuché Esa música Escuché Esa música Y dice Dije Eclesía Está aquí Dice Me pusieron Mis vellitos Se levantaron Porque yo dije Eclesía Está aquí Y dice Puse una carga De ropa Y dije Voy a ver Qué están haciendo Y en unos minutos Ya estaba en medio De nosotros Así con sus manos Levantadas Alabando a Dios Amén Hermanos Somos una iglesia Que le creemos a Dios No nos echamos Para atrás Creemos en un Dios vivo En un Dios poderoso No es una fábula No es una filosofía No es una Una historieta Es Cristo resucitado El que está en medio De nosotros Pero así como Gedeón Atrajo la presencia Del Señor Con su obediencia Yo creo Que en esta casa Estamos atrayendo La presencia Del Señor ¿Cuántos lo creen? ¿Tú lo crees? Con nuestra obediencia Buscando al Señor Diciéndole Señor Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar En la mañana Yo voy a escudriñar Tu palabra Yo voy a leer Tu palabra Yo voy a orar En tiempo Y fuera de tiempo Pero yo quiero Experimentarte Señor Amén Y en ese momento Viene el Señor El Señor se presenta Su presencia viene Y le dice a Gedeón Gedeón Eres un hombre Esforzado Y valiente Amén Eres un hombre Esforzado Y valiente Ese es el reporte Del cielo Cuando Gedeón Se miró a sí mismo Dijo Yo Esforzado Y valiente Si me estoy buscando Mis propios métodos Para Para guardar el trigo Y además Protegerlo Porque me lo van a robar Hermanos La pregunta es ¿Qué reporte Es el que tú Estás creyendo? ¿El reporte Del cielo O el reporte Del infierno? ¿Qué definición Estás creyendo? ¿El reporte De Dios Como Dios Te ve? ¿O la definición Como Satanás Te define? ¿A quién Estás creyendo? Amén Yo viví un día Una experiencia Donde Dios Me mostró Como somos definidos Completamente Diferente Cuando En la perspectiva Como Dios Te ve Y la perspectiva Como Satanás Te define Yo soy consultor Yo soy consultor De Business Intelligence Y un día Estaba trabajando En una agencia De gobierno Y era uno De esos proyectos Así Super exciting Con gente joven Utilizando mobile Applications En una En una En una agencia De gobierno Y resulta Que en ese mes Empecé a trabajar Con un Con un supervisor Un líder En esa área Que en un mes Que me conoció Ese hombre Era tremendo Y recuerdo Que ese día Era un día Entre semana Yo llegué Al trabajo Y me dice Él y me llama Y me dice Quiero hablar contigo Llevaba aproximadamente Él un mes De conocerme Me dice Quiero hablar contigo Entro, cierro A la oficina Y me dice ¿Sabes qué? No tienes madera De líder No te veo Potencial alguno No creo Que lo que tú dices Es realmente Lo que estás haciendo Y yo me quedé Excuse me Llevo un mes De conocerme Y él Seguro de sí mismo Me decía ¿Sabes? Nunca vas a llegar A ningún lugar De liderazgo Nunca vas a llegar A lograr nada En tu vida Y dije Oh my goodness It's too heavy Lo escuchaba Hermanos Cuando entras A un trabajo nuevo Llevas un mes Si eres hijo Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Por lo menos Empezas a evaluar ¿Verdad? Dije bueno No voy a tener Una actitud De un Adolescente O alguien O alguien maduro Y decir Oh ya no juego No me gusta Bye bye Soy un adulto Y dije ok Lo escuché Escuché su feedback Su retroalimentación Salí perturbado De ese meeting Y dije ¿Qué me quiso decir Este hombre? Y ese mismo día Teníamos Una reunión aquí Esa semana Teníamos De que orábamos Todos los días Era de hecho De esas fechas De los ayunos De Daniel Donde nos reuníamos Todos Y orábamos Todos juntos Y vine a la oración Vine y estaba aquí Estaba con todos Los hermanos Orando Y meditando Lo que me había dicho Ese hombre Y estaba aquí parado Y uno de los pastores En aquel entonces Se me acerca Y me dice Ven y yo tengo Una palabra De parte de Dios Para ti El mismo día Hermanos Y me dice Sabes El Señor me dice Que tú eres Un líder No se utiliza No recibo Mucha palabra profética Por si caso En la casa del Señor Porque siempre Estamos sirviendo Estamos En función Como dice en Bolivia Estamos en cancha No muchas veces Nos ponemos Pasamos aquí en frente Para que oren por nosotros Pero se acercó Ese pastor Se me acercó Y me dijo Sabes Dios te ve Como un líder Y no solamente Como un líder Te ve como líder De líderes Yo dije Ok Sé lo que está Ocurriendo En este día Sabes Estaba escuchando El reporte Del cielo Como Dios me ve Y estaba escuchando Como el reporte Del infierno En el mundo De las tinieblas Amén La pregunta es ¿A quién vamos a creer? El Señor Le estaba diciendo A Gedeón Eres un hombre Esforzado Y valiente La palabra de Dios Dice Te alabaré Porque asombrosas Y maravillosamente Has sido hecho Maravillosos Son tus obras Y mi alma Lo sabe muy bien Hermano No te estoy dando Palabras motivacionales Para que te sientas Bien estar Esta mañana Es una realidad Dios te creó Con un plan perfecto Dios tiene un propósito Bueno para tu vida Amén Y Satanás Siempre juega Ese juego De rechazo Ese juego De hacerte sentir Menos Porque cuando te rechazan Cuando se habla Una palabra negativa Sobre tu vida Ocurren ciertas cosas Uno Disminuyes Tu intensidad ¿Verdad? Tu fe Tu fe Es cimbrada Pero el Señor En esta mañana Nos hablaba En la palabra profética Que Él quiere Una iglesia libre Amén Y si alguien Ha hablado Palabras de rechazo Para tu vida Alguien te ha dicho Sabes que Tú no la haces Tú no vas a llegar A ningún lado Hoy en esta mañana El Señor Te está hablando Que tú eres su Hijo Que Él te ama Que te levantes En el nombre del Señor A lo mejor Alguien dijo Si tú nunca Vas a ser Un siervo de Dios Tú nunca Vas a alcanzar Nada Escucha el reporte Del cielo Escucha lo que Dios Está hablando Porque el rechazo Viene a diferentes niveles ¿Verdad? El rechazo puede ser Puede empezar Con no creerle A Dios Nosotros podemos Rechazar a Dios Que el Señor Me diga Ven y eres Un hombre esforzado Y valiente Y que yo diga Oh Señor Si, si no te creo ¿Será o no será? O ese día Esa situación Sobrenatural Que viví Para mí fue Sobrenatural Que en la mañana Me estaban dando Un reporte Y vengo en la casa El Señor El Señor Y el Señor Me habla Claramente Y que yo diga ¿Será que el pastor Me ha hablado De Dios? De parte De Dios Hermanos En esta mañana Dile Señor Yo decido Creerte a Ti Corto todo rechazo Hacia tu misma palabra En dudar de Ti Cuando Tú me dices Wow Yo te veo Como mi hija Como mi sierva Y que Tú dices Yo ¿A quién le estás Hablando Señor? Que no rechaces Lo que Dios Te está hablando Que si hay un rechazo De Ti mismo Le digas también Al Señor No quiero rechazarme Sabes que A veces Los jueces Más fuertes Somos nosotros mismos Hoy en esta mañana El Señor Te quiere decir Corta todo Rechazo Hacia ti mismo Y a veces En ese rechazo A uno mismo Haces todo lo posible Para agradar A las personas Y te olvidas De que al que tienes Que agradar Es a Cristo ¿Me estás escuchando? Dile Señor Ya no me voy A rechazar No me voy A rechazar A mí mismo A veces Hay rechazo El temor Al rechazo ¿Verdad? Hay un temor A ser rechazado Y pretendemos Ser alguien Que no tenemos Que ser Cuando Dios Nos hizo únicos Cuando Dios Nos ama Cuando Dios Quiere que nosotros Pongamos nuestra mirada En Él Amén Tú le puedes decir Señor En esta mañana Yo creo Y recibo Señor Tus palabras De afirmación Que tú me ves Como un hombre Esforzado Y valiente Como una mujer Del reino Y que cancelo Y corto Todo rechazo Hacia mi persona Hacia los demás En el nombre De Jesús Amén El Señor nos habló Somos libres Somos una iglesia Libre Y yo lo creo Somos una iglesia Libre Si seguimos Leyendo En la palabra No sé Si los hermanos Del powerpoint Me están siguiendo Anymore Pero sigo Leyendo En la palabra Dice Y Gedeón Le respondió Ay Señor Mío Si Jehová Está con nosotros Si me dice Señor Esforzado Y valiente A mí Si escucho Tu palabra De afirmación Señor Pero Pero si el Señor Está con nosotros Si tu presencia Está con nosotros ¿Por qué nos ha Sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están Tus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En las manos De los marianitas? Amén ¿Qué pasó Señor? Yo entiendo Sé la historia De mis padres El pueblo de Israel Vivía en esclavitud Dice que Les daban Las tareas Más pesadas Porque veían Que aumentaban Eran como Los latinos En los Estados Unidos Somos los que Seguimos teniendo Más niños Y al pueblo De Israel Lo oprimían Y decían Pónganle Más trabajo Que queden Cansados Completamente Y seguían Creciendo El pueblo de Israel Seguía creciendo Y les tenían temor Y el Señor Escuchó su clamor Y mandó Diez plagas Y los sacó De la tierra De Egipto Y abrió Espacio Entre el mar Y los llevó A la tierra Prometida Y Gedeón Sabía Todas esas historias Gedeón Gedeón Las había escuchado Y le dijo Señor Pero qué pasó A mí Si tú me estás diciendo Soy valiente Y esforzado Pero qué ha pasado En este momento Por qué Por qué nos tienen Oprimidos Los marianitas ¿Sabes lo que yo noto? Que Gedeón Estaba ofendido Con Dios Estaba ofendido Porque le estaba Literalmente Reclamando Le estaba diciendo Está bien Las palabras Que me estás dando Te creo Quiero creerte Pero por qué Nos ocurren Estas cosas Tan terribles Amén Eso es lo que yo Veo En Gedeón Sabes La ofensa Es un bloqueador De la bendición De Dios Cuando hay una ofensa Y nosotros No somos Lo suficientemente Honestos Para ponerla En el altar Nosotros bloqueamos La bendición De parte de Dios El Señor Quiere bendecirnos El Señor Quiere darnos De su bendición Pero como nosotros Estamos dolidos Como nosotros Tenemos dolor Estamos bloqueando Esa bendición Dice la palabra De Dios Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Si tú dices Yo amo a Dios Pero no te creo Señor Bueno no lo estamos Amando ¿verdad? Si el Señor Nos dice que Nosotros vamos a tener La victoria Es porque nosotros Tenemos la victoria En Cristo Jesús Amén Hermanos El Señor Quiere empezar Una etapa Diferente Con nosotros Como eclesía Hemos pasado Por situaciones Difíciles Por situaciones Estresantes Situaciones Difíciles Donde hemos buscado El rostro De Dios Y en muchas De estas oraciones El Señor Nos ha contestado Mi respuesta Hijos Es no Amén Y si hay espacio Quiero que cuando Ore por los enfermos Señor Yo crea que Tú vas a obrar Creo que cuando Tú dices Señor Que tú abriste El mar rojo Señor Tú sigues abriendo El mar rojo En el presente Sigo creyendo Señor Que tú sanas corazones Que tú sanas vidas Que tú sanas A las personas Señor Quita de mí Toda ofensa Hacia ti Señor Todo resentimiento Señor Porque no actuaste A lo mejor En el momento En el que yo Te lo pedí Porque en ese momento Era importante Para mí Señor Pero yo quiero Señor Estar libre En esta mañana Tú me has hablado De libertad Completa Y recibo Completa libertad Si eso incluye Señor Venir delante De tu presencia Señor Y ser honesto Y reconocer Que estoy dolido Contra ti Señor Si suena Feo Señor Pero necesito Sanar mi corazón Necesito Recibir Sanidad De tu Espíritu Santo Necesito Recibir Esa sanidad Que viene de ti Si el Señor Te está hablando Hermano No te resistas Más Dile Señor Yo quiero creer Más Yo quiero creer Cuando oro Por los enfermos Yo quiero creer Cuando veo La necesidad Yo quiero Orar con fe Yo no quiero Que mis oraciones Sean oraciones Repetitivas Yo quiero Que cuando tú Hables Tu Espíritu Santo Toque a las personas Yo quiero Yo quiero que cuando Salgan palabras De mis labios Salgan palabras De vida En el nombre De Jesús Señor Te rindo Mi vida Rindo Toda ofensa Rindo Todo aquello Señor Que he guardado En mi corazón Pero hoy Quiero caminar En fe Quiero caminar Creyendo Amén Ayer una situación Personal Ocurrió Porque En parte Del entrenamiento Nos dan Una hojita Similar Como nosotros Hacemos Como nosotros Hacemos Cuando Traemos Las áreas De pecado En nuestras vidas Y las llenamos Las hojitas Eran En el área Sexual Entonces nos dieron Toda una hojita Completa Y nos ministraban Uno por uno Y bueno Llenamos Nos tocó Llenar la hoja Y yo llegué Delante Delante Del que iba a orar Por mí Y me dice Ok Dice Vamos a reprender Línea por línea De todas las cosas Que hayas hecho Check Le digo Ok Alright Y me dice Ok Tu hojita Y le doy La hojita Se me queda Viendo así Como Como Disappointed Como que Oh my goodness Porque mi hojita Estaba vacía Estaba en blanco He was ready He was a Él es un Warrior Listo para orar Para ministrar Pero le doy La hojita Y está En blanco Y le digo Bueno Lo que ocurre Es que estoy Le digo Estoy caminando En santidad O Siguiendo al Señor Y se me queda Viendo Y me dice Ok Déjame orar Por ti Llega Y dice Todo orgullo Señor Empezó a orar Por mí Por orgullo Y dije Amén Señor Y él Seguía orando Seguía orando Y de repente Su oración Cambia Hace Hace como señales Que estaba Escuchando De parte De Dios Y empieza A decir Gracias Señor Por este hombre Gracias Señor Por este hombre Porque camina Conforme A tu voluntad Camina Conforme A tus principios Empezó a cambiar Su oración En otras palabras El Espíritu Santo Le estaba dando Testimonio Que no le estaba Pretendiendo Le dije Look Mi hojita Limpia ¿Por qué te digo Esto hermano? No te digo Para que digas Wow ¿Sabes por qué He llegado a entender Que nosotros Caminamos En lo sobrenatural Nosotros Caminamos Con un Dios Poderoso Un Dios Que nos permite Caminar Firme Con nuestro rostro En alto No como diciendo Que yo nunca He pecado Nunca he cometido Un error Sino reconociendo Día a día Diciendo Señor Es por tu gracia Es por tu misericordia Que me permites Caminar en victoria Que me permites Ser testimonio Porque me permites Dar testimonio A las personas Con las cuales Comparto Ese es al Dios Que nosotros Servimos Ese es al Dios Que nosotros Adoramos Pero Él Necesita De nosotros Una honestidad Completa Que no haya En nosotros Como dice la palabra El Señor Los libró Los sacó De Egipto Pero algunos De ellos Todavía tenían Egipto Dentro de ellos Y recordaban Las cebollas Los ajos La buena comida De Egipto Continuo leyendo En la historia En Gedeón El Señor Le dice a Gedeón Vamos a leer En En jueces En el libro De jueces Seis Estoy leyendo Desde el once Dijo Gedeón ¿Y dónde están Todas tus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano De los madianitas Y mirándole Jehová le dijo Ve Con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano De los madianitas No te envío yo Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré Yo a Israel? He aquí que mi familia Es pobre en Manasés Y yo el menor En la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los madianitas Como a un solo hombre Aleluya Podemos confiar Que el Señor Nos da la victoria ¿Cuántos lo creen? Yo no sé Qué áreas De tu vida Tú estás luchando No sé Qué áreas De tu vida Tú dices No hay No hay posibilidad No tengo la mínima Posibilidad De vivir en victoria Déjame decirte Que nosotros Servimos a un Dios Poderoso Y podemos caminar En victoria Y podemos caminar En santidad Y podemos caminar Con nuestro rostro En alto No con orgullo Sino diciendo Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Amén Y ahí se hace realidad Cuando las mujeres Llegaron Y dice que estaban Perplejas Y se pararon Junto a ellas Dos varones De vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro A tierra Y les dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? Él no está aquí Él ha resucitado Servimos a un Dios Poderoso Jesús Pudo vencer A la muerte ¿Dónde está Muerte tu aguijón? ¿Dónde está Sepulcro tu victoria? Ese es al Dios Al cual nosotros Servimos hermanos Servimos a un Dios Que ha vencido A la muerte Que ha vencido A la enfermedad Que ha vencido El pecado ¿Cuántos lo creen? Y así se presente Delante de nosotros Como un gigante Así se presente Delante de nosotros Satanás Como un gigante Y diga Yo soy yo Perro Para que vengas A mí Con palos Y maldijo a David Dice la palabra Por sus dioses Dijo luego El filisteo a David Ven a mí Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias Del campo Entonces Dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel Un Dios Un Dios Que me protege Un Dios Que me da fortaleza Que cuando se presentan Tus enemigos Y te dicen Yo te voy a destruir Yo te voy a matar Tú dices Mi confianza Está en Dios Mi confianza Está en un Dios Todopoderoso Amén Gracias Señor Gracias Padre Gracias Recibimos Recibimos de ti Señor Recibimos de ti Esa fuerza Señor Que viene de ti Ese poder De tu Espíritu Santo Señor Hermanos Cuando Jeveón Escuchó de Dios Y tuvo una experiencia De parte de Dios Su vida no volvió A ser la misma Su vida fue cambiada Mi pregunta para ti Has tenido una experiencia Con Dios En esa magnitud Así como cuando Moisés se encontró En la presencia de Dios En la zarza Que ardía Y no se consumía Todos necesitamos Una experiencia Así con Dios Cada uno de nosotros Porque cuando tenemos Una experiencia Así con Dios Nuestra vida No vuelve a ser La misma Nuestra vida Es transformada Completamente Ciudad Juárez Es conocida Como una ciudad En México Es conocida Como una ciudad Donde se matan A las mujeres Hay violencia Eso es lo que dice El mundo Es lo que conoce En las noticias Pero nunca se habla De lo que Dios Está haciendo En esa ciudad Y en esa ciudad El Señor prepara Misioneros Pastores Profetas Hay un mover Del poder de Dios En esa ciudad Y cuando yo vivía En California Una vez fuimos En un congreso De jóvenes Eran cientos De jóvenes Y el Espíritu de Dios Descendió En ese lugar El Espíritu de Dios Nos tocó De tal manera Que todos Estábamos Tirados Con nuestro pecho En el suelo Y no podíamos Movernos Y nosotros Intentábamos Levantarnos Y la presencia De Dios Era tan fuerte En ese lugar Que no podíamos Levantarnos Un momento Que Si yo conocía A Dios de niño Pero fue un momento Sobrenatural Donde Dios Tocó mi vida Donde Dios Cambió mi destino Completamente Donde Dios Me llamó A buscarle A seguirle Cada uno De nosotros Necesitamos Un encuentro En esa zarza Ardiente Amén Y cuando Cuando terminábamos De orar Que estábamos En el suelo Nos levantamos Tú veías Esa ciudad Transformada Veías jóvenes Que predicaban La palabra De Dios En las calles Sin temor Había negocios De comida Había taquerías Había Negocios Y tú veías Grupos de jóvenes Alabando a Dios Y orando Uno por los otros Y en el grupo En el mismo grupo Que íbamos Algunas de las personas Decían Estoy enfermo Y cuatro o cinco Personas corríamos Y empezábamos A orar por ellos Porque cuando Estamos llenos Del Espíritu De Dios Le creemos A Dios Amén Y eso es lo que Dios nos está Llamando hermanos Nos está llamando A creerle A Dios Dios hoy Nos ha hablado De que somos Una iglesia esforzada De que somos Una iglesia valiente Que somos una iglesia Que necesita Reconocer Que necesita Reconocer Que es Dios 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 es nuestro Proveedor Dios es el que Nos ha sacado Adelante Amén Y mientras Pensaba en este Testimonio que iba A compartir con ustedes El Señor me trajo A mi mente Un sueño Que el Señor Le dio a mi esposa Y en ese sueño Me decía mi esposa Yo veía En ese sueño Como el enemigo Nos lanzaba Bolas de fuego A nuestra familia A mi esposa A nuestros tres hijos Nos lanzaba Bolas de fuego Y las bolas de fuego Venían Venían directo A nosotros Y el Señor Le decía En el sueño Le hablaba A mi esposa Y le decía Hay solo una manera En la que ustedes Pueden Vencer En este En este ataque Espiritual Hay una sola manera Y esa manera Es de que Nos veía Angie En ese sueño Nos veía a los cinco Con nuestro cuerpo Tirado boca abajo En una señal De rendición Hacia Dios En una señal De decir Señor Tú eres nuestro sustento Tú eres Señor Padre Santo El que nos cubre El que nos guarda Era la única manera En que podíamos pasar Esa prueba Esa situación Y eso es lo que Dios Nos está Llamando a hacer A que nosotros Nos levantemos Como hombres Y mujeres Del reino Y esos hombres Y mujeres Del reino Reconocen Que no es En sus propias Fuerzas Reconocen Que no es En su propia Sabiduría Reconocen Que no es En su entendimiento Si no es Con el poder De su Espíritu Santo Que es con el poder De su presencia El Señor Nos está Llamando A que nos levantemos Como hombres Del reino Dice Una de las primeras Tareas que el Señor Le dio a Gedeón Le dijo Ve Y deshazte De todos los ídolos Que tienes Fue una de las primeras Tareas que hizo Gedeón Y fue Y derribó El altar A Baal Y es lo mismo Que el Señor Nos está pidiendo Un hombre Una mujer Que entiende Que tiene una experiencia Con Dios Analiza su vida Y dice Señor Yo voy a derribar Y cortar la cabeza Todos esos ídolos Que me distraen Todos esos ídolos Señor Que no me dejan Hacer tu voluntad Y sea Cual sea El ídolo Que esté robando Tu bendición Que esté robando La bendición Para que tú Estés cerca De Dios Ya sea En materialismo Ya sea En avaricia Ya sea En el área Que sea En relaciones En el área Que sea Que tú le digas Señor Yo quiero derribar Todos esos ídolos Y vivir una vida En victoria Una vida En santidad Amén Te voy a invitar Que te pongas de pie Ahí ¿Dónde estás? Primero Yo sé que el Señor Aquí ha hablado A personas Que necesitan Un encuentro Con el Espíritu Santo Un encuentro De esa zarza Ardiente Si ese eres tú Dile Ese soy yo Señor Yo necesito Un encuentro Contigo Señor Ahí donde estás Levanta tu mano Dile soy yo Señor Yo necesito Un encuentro Contigo Yo necesito Señor De tu Espíritu Yo necesito De ti Señor Yo necesito De tu presencia Yo necesito Señor De tu poder Yo necesito Espíritu Santo Yo necesito Espíritu de Dios Que vengas Que vengas Y me hables Señor Así como a Gedeón Yo necesito Escuchar De parte de ti Señor Yo necesito Escuchar Esas palabras De afirmación Que vienen Del cielo Yo necesito Escuchar Padre Y el Espíritu Te dice En esta Mañana Es así Como yo te veo Es así Como yo te veo Varón Esforzado Y valiente Es así Como en el cielo Te defino Sabes Esta mañana Ha habido Una guerra Espiritual En este lugar Porque el enemigo No quería Que escucharas Esas palabras Que vienen De Dios Esas palabras Que vienen Del cielo Pero el Señor Ha escuchado Tu clamor Hija El Señor Ha escuchado Tu clamor Hijo Y hoy Y hoy Puedes escuchar Palabras De afirmación Del cielo Puedes escuchar Como Dios Te ve Yo he visto Yo he visto Y escuchado Tu clamor Yo he visto Como me buscas En lo secreto Y si He puesto En ti Para atraer Libertad Aunque tú Mismo No puedas Confiar En ti No confies En tus habilidades Quiero que pongas Mi mirada En mí Quiero que pongas Tu mirada En un Dios Poderoso No en tus Limitaciones Pero que pongas Tu mirada En ese Dios Que está aquí Tocando tu vida Y que te habías Clamado Señor Yo quiero tener Una experiencia Señor Como Moisés Estuvo en la Salsa ardiente Que ardía Y no se consumía Padre Y el Espíritu De Dios Viene En esta mañana Y toca Tu vida Y el Espíritu De Dios Viene En esta mañana Y rompe Y quita Todo rechazo Que había Estado en tu vida Y el Espíritu De Dios Viene Y trae Sanidad En el poder De su Espíritu Santo Dile Recibo Padre Recibo Padre Tu sanidad Recibo Señor Recibo Señor Tu fortaleza Recibo Recibo Espíritu De Dios Recibo De ti Señor Puedo verme Como tú Tú me ves Puedo mirar Señor Como tú Me miras Señor Y puedo Levantarme En tu nombre Señor Y hacer Tu voluntad Puedo Levantarme Señor Como un valiente Guerrero Señor En tu casa Señor Y cumplir Tu voluntad Amén